¡Nuestra misión es muy loable! ¡Hay que resolver esto lo antes posible! ¡Ja! ¡Eso no es un barco! ¡Eto es un barco! ¡Ja! La sanación troll es muy sencilla. Solo tiene que decir, regénérate y llámame por la mañana. ¡Shh! ¿Te cuento un secreto? No me gusta la magia o cura. ¡Mi colección de calavera y fetiche es decorativa! ¡Ja! 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 No quiero presumir, pero tenemos una ciudad de oro. Los otros trolls viven en cabaña. ¡Cabaña! ¿Quieres bautizar una ciudad? Haz como nosotros y pon Zul delante de cualquier palabra. Si te va en lo colmillo, yo soy tu chico. Las mujeres me llaman Zandalicioso. Igual alguien te tiene en un pedetal, pero yo te pondría en una pirámide. Tu ojo me hace en vudú del bueno. El tamaño de lo colmillo no importa. Lo que importa es saber usarlo. ¡Ando erguido! Pero sé cómo ponerme a cuatro patas. ¡Ja! No andará cerca Kragua, porque quiero saltar a tu brazo. ¡Ja! 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 ¡È el vudú! Lo hago muy bien. ¡Ah! ¿Que qué hace superiores a los Zandalari? Muy sencillo. Andar erguido. ¿Evolución? ¡Oh! Yo creo que los elfos son un gran paso atrás. ¿La Isla del Trueno? No, nunca he oído hablar de ella. Siguiente pregunta. No te preocupes. Yo tampoco me sé todos los Loa. ¿Elfo? ¿Humano? No, gracias. No confío en razas con tanto dedo en los pies. ¿Los orcos llaman colmillo a eso dientecito que tienen? ¡Qué adorable! A una chica Zandalari se la conquista por el Demosaurio. Soy una Zandalari orgullosa. No salgo con encorvado. Presumir del tamaño de tu colmillo es señal de inseguridad. Ya tengo anillo, pero no me importaría aceptar uno tuyo. Ser tan sexy es mi maldición. No necesitas una poción de amor para conquistarme, pero mal no te va a venir. Me encantaría ir contigo a una isla desierta y conocerte mejor. ¡Ahh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Ugh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Papá! ¡Papá, papá, 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 papá! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pfff! ¡Ja, ja! ¡Uaaaaa! ¡Aaah! ¡Choco, choco, 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 tú, tú! Te estoy suplicando. Déjate llevar por la bondad de tu alma. Los espíritus son compasivos. ¡Bien hecho! ¡Loloa te han bendecido! ¡Me impresiona! ¡No te deje llevar por Loepíritu! ¡Que Bonsandí no se acerque a tu puerta! ¡Que Loloa te protejan! ¡No vemos! ¡Loepíritu te dan la bienvenida! ¡Saludo! ¡Loloa están por toda parte! ¡Hola! ¡No! ¡Ni de broma! ¡Ni hablar! ¡Ya veo! ¡De acuerdo! ¡Correcto! ¡Déjame volver a intentarlo! ¡Necesito maná! ¡Espera aquí mientras consigo maná! ¡Que lo Ancetro me perdonen! ¡Bah! ¡Huele peor que un troll de sangre! ¡Mucha gracia! ¡Te doy la gracia! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Tu hueso decorará mi altar! ¡Por Loloa! ¡De nada! ¡No ha sido nada! ¡Ha sido un placer! ¡Atacad a mi objetivo! ¡Concentradlo! ¡Ataque! ¡A la carga! ¡Ataquemos juntos! ¡Por Zandalar! ¡Adelante a la carga! ¡Haced que retrocedan! ¡Retirada! ¡Debemos retroceder! ¡Fuera de allí! ¡Vamos por aquí! ¡Sigue mi paso! ¡Sígueme! ¡Por la Horda! ¡Tengo herida grave! ¡Necesito sanación! ¡Necesito ayuda! ¡Ayúdame! ¡El peligro acecha! ¡Atacad con todo! ¡Fuego! ¡Quédate aquí! ¡No te muevas! ¡Mi arma requiere dos manos! ¡Esa facultad no es talita! ¡Aún no puedo hacer eso! ¡Aún no es talita! ¡No se puede poner ahí! ¡Esa bolsa está llena! ¡No puedo hacer eso aquí! ¡No puedo deshacerme de eso! ¡Eso está ligado a mí! ¡No puedo equipar eso! ¡No tengo el nivel suficiente para usar eso! ¡No puedo usar eso todavía! ¡Mi nivel de habilidad no me deja equipar eso! ¡Nunca seré capaz de equipar eso! ¡No puedo aprender ese hechizo! ¡No puedo depojar eso! ¡Eso no me pertenece! ¡Necesito acercarme! ¡Está demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡No puedo comerciar con eso! ¡No puedo usar eso! ¡Eso no está equipado! ¡Eso debo equiparlo primero! ¡No se puede depojar ahora! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo primero! ¡Necesito un objetivo! ¡No puedo hacer eso! ¡Necesito permiso primero! ¡No puedo atacar a ese objetivo! ¡No se puede atacar! ¡Mi inventario está lleno! ¡No puedo llevar más! ¡Eso está bloqueado! ¡No puedo llevar más de eso! ¡Aún no puedo usar ese objeto! ¡Aún no está a punto! ¡El objeto aún se está recargando! ¡Me falta furia! ¡Tengo poca furia! ¡Me falta dolor! ¡Tengo poco dolor! ¡Eso no es una bosa! ¡Me falta en fondo pa' eso! ¡No me lo puedo permitir! ¡Demasiado caro! ¡No se puede unir a este grupo! ¡No me queda munición! ¡Me falta energía! ¡No tengo energía suficiente! ¡Me hace falta maná! ¡Tengo poco maná! ¡Necesito maná! ¡No tengo suficiente ira! ¡Me falta ira! ¡Demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Debo acercarme! ¡No podemos invitar a nadie más! ¡Ahora no puedo beber más! ¡Aún no tengo esa facultad! ¡Aún no puedo utilizar eso! ¡El hechizo aún no está listo! ¡No puedo lanzarlo aún! ¡Se está recargando! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Ay! ¡Ha, ha! ¡Woo-hoo! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Quá, quá, 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 quá! ¡Quá, quá, quá, quá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A-buff! ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Chaca, chaca, 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 chaca! ¡Chu, chu! ¡Te estoy suplicando! ¡Déjate llevar por la bondad de tu alma! ¡Los espíritus son compasivos! ¡Bien hecho! ¡Los loas te han bendecido! ¡Ah! ¡Estoy impresionada! ¡No te deje llevar por los espíritus! ¡Que Buonsandino se acerque a tu puerta! ¡Que los loas te protejan! ¡Nos vemos! ¡Los espíritus te dan la bienvenida! ¡Saludos! ¡Los loas están por todas partes! ¡Hola! ¡No! ¡Ni de broma! ¡Ni hablar! ¡Ya veo! ¡De acuerdo! ¡Correcto! ¡Déjame volver a intentarlo! ¡Necesito maná! ¡Espera aquí mientras consigo maná! ¡Que los ancestros me perdonen! ¡Oh! ¡Hueles peor que un troll de sangre! ¡Muchas gracias! ¡Te doy las gracias! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Tus huesos decorarán mi altar! ¡Por los loas! ¡De nada! ¡No ha sido nada! ¡Ha sido un placer! ¡Atacad a mi objetivo! ¡Asaltad a mi objetivo! ¡Concentrad los ataques! ¡A la carga! ¡Ataquemos juntos! ¡Por Zandalar! ¡Adelante! ¡A la carga! ¡Haced que retrocedan! ¡Retirada! ¡Debemos retroceder! ¡Fuera de ahí! ¡Por aquí! ¡Sigue mis pasos! ¡Sígueme! ¡Por la Horda! ¡Tengo heridas graves! ¡Necesito sanación! ¡Necesito ayuda! ¡Ayúdame! ¡El peligro acecha! ¡Atacad con todo! ¡Fuego! ¡Quédate aquí! ¡No te muevas! ¡Mi arma requiere dos manos! ¡Esa facultad no está lista! ¡Aún no puedo hacer eso! ¡Aún no está lista! ¡No se puede poner ahí! ¡Esa bolsa está llena! ¡No puedo hacer eso aquí! ¡No puedo deshacerme de eso! ¡Eso está ligado a mí! ¡No puedo equipar eso! ¡No tengo el nivel suficiente para usar eso! ¡No puedo usar eso todavía! ¡Mi nivel de habilidad no me deja equipar eso! ¡Nunca seré capaz de equipar eso! ¡No puedo aprender ese hechizo! ¡No puedo despojar eso! ¡Eso no me pertenece! ¡Necesito acercarme! ¡Está demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡No puedo comerciar con eso! ¡No puedo usar eso! ¡Eso no está equipado! ¡Eso debo equiparlo primero! ¡No se puede despojar ahora! ¡No tengo un objetivo! ¡Necesito un objetivo primero! ¡Necesito un objetivo! ¡No puedo hacer eso! ¡Necesito permiso primero! ¡No puedo atacar a ese objetivo! ¡No se puede atacar! ¡Mi inventario está lleno! ¡No puedo llevar más! ¡Eso está bloqueado! ¡No puedo llevar más de eso! ¡Aún no puedo usar ese objeto! ¡Aún no está a punto! ¡El objeto aún se está recargando! ¡Me falta furia! ¡Tengo poca furia! ¡Me falta dolor! ¡Tengo poco dolor! ¡Eso no es una bolsa! ¡Me faltan fondos para eso! ¡No me lo puedo permitir! ¡Demasiado caro! ¡No se puede unir a este grupo! ¡No me queda munición! ¡Me falta energía! ¡No tengo energía suficiente! ¡Me hace falta maná! ¡Tengo poco maná! ¡Necesito maná! ¡No tengo suficiente ira! ¡Me falta ira! ¡Demasiado lejos! ¡Está fuera de mi alcance! ¡Debo acercarme! ¡No podemos invitar a nadie más! ¡Ahora no puedo beber más! ¡Aún no tengo esa facultad! ¡Aún no puedo utilizar eso! ¡El hechizo aún no está listo! ¡No puedo lanzarlo aún! ¡Se está recargando!